Presencia de la inspectora hoy en este acto comunitario, podríamos decir. Sí, así. Presencia prometida, así que con mucho esfuerzo, porque ayer nos tocó trabajar en Río Cuarto durante toda la jornada en una teleconferencia a nivel nacional que se llama Leer con Todos. Y bueno, había prometido estar, pues llegué sobre la hora, pero aquí lo pudimos disfrutar. Gracias a Dios. Bueno, en este caso el Bicentenario de la creación de la bandera. Así es, en las vísperas del Bicentenario de la creación de nuestra bandera. Así es, mañana lo vamos a conmemorar en otros lugares del departamento. Al principio parecía que las directoras no concordaban, cada una prefería hacerlo con su propia comunidad, sin embargo después, bueno, han confluido todas aquí. Siempre se acuerda, siempre se acuerda, gracias a Dios. Siempre, sí. ¿Por qué no? Está bien. El asunto, el consenso. El consenso, digamos, el acuerdo. A veces podemos no consensuar, pero tenemos que acordar porque somos parte de un sistema educativo y nuestro proceder hace en función a eso. Se notó la ausencia de la Escuela de la Nacional el 25 de mayo y hoy. Bueno, la señora hoy fue promesa de lealtad a la bandera de los niñitos y en la Escuela Nacional no hay niños de cuarto grado. Esa fue una de las razones. El 25 de mayo se hizo una conmemoración en la estancia y el niñito concurrió allí. Ustedes saben que están a mucha distancia de la localidad. Bueno, esas fueron las razones y en realidad atendibles en esta situación. Había en ese momento para el 25 de mayo un solo alumnito. ¿Y en este caso sigue ese alumno nada más? No, hay tres alumnos en este momento porque dos hermanitas de este niño están viviendo en el campo donde trabaja el papá. Sí está la familia. Tengo entendido, digo, hasta el viernes, ¿eh? Está bien. Sí, hasta el viernes que yo he tenido contacto a través de mi secretaria. ¿Circularon algunas versiones? Usted será la palabra oficial y quien pueda decir o desmentir lo que le voy a decir. Es que se había dicho, por un lado, que la maestra que se desempeñaba en el lugar había sido denunciada ante el ministerio y por otra parte que ella posteriormente a esto habría renunciado. ¿Usted tiene conocimiento de esta situación? ¿No fue así? No, yo no tengo conocimiento. No tengo conocimiento de ninguna de las dos situaciones, honestamente. Exactamente, ¿eh? No, principalmente lo que me preocupa es renuncia, ¿no? Porque en realidad eso estaríamos ante ausencia de un docente entre los alumnos. No, no, no tengo conocimiento. Sí hubo una demora en la elevación de la documentación porque la señora es suplente de la señora Massini, quien está con licencia por maternidad. Y al haberse retardado el otorgamiento de la carta médica a la profesora Massini, se retardó la documentación de ingreso de la señora Comelli a recursos humanos. Esto significa que a la señora Comelli tal vez le falten unos cuantos meses para cobrar su sueldo. Eso era un tema que por ahí nos preocupaba porque todos trabajamos porque necesitamos de nuestro salario. Pero es una situación, si se quiere, normal dentro de la docencia. Bueno, están cobrando la mayoría de los docentes y aquellos que no han logrado cobrar a través de WPC si están haciendo las gestiones para que se regularice esta situación. Por eso nos preocupa, digo, no, de marzo estamos en junio, pero no fue algo que se debió a fallas en el sistema, fue justamente esta cuestión. La señora Massini comienza a trabajar, no puede sacar su carta médica inmediatamente, no puede hacerse su estudio por acto psicofísico por su embarazo. Es lógico, esto nos demoró un poco la documentación, fue una cuestión administrativa que realmente a uno le preocupa porque la gente es en función también al salario en el que percibe, digo, no, porque la escuela en la nacional está muy lejos y eso significa mucho gasto, tan solo para traslado, ¿no? Uno que sabe lo que es movilizar, si tenés su medio de movilidad es complejo, los caminos no están en las mejores condiciones. El día que había ido yo realmente había sectores en los que no se podía pasar por huella, en otros del Guadal es pero muy marcado. Bueno, son las realidades de nuestra zona, sí, pero los costos son importantes y hay que valorar también el esfuerzo de toda esta gente que está trabajando con nosotros y trabaja por todos los alumnos con mucho esfuerzo y con mucho empeño.